Muy buenos días, bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy jueves 21 de noviembre del año 2013. Son las 10 y 50 en la República del Paraguay. En la sesión tenemos una temperatura de 27 grados con un cielo parcialmente nublado. Queremos compartir con ustedes algunos de los temas que vamos a estar ampliando en ABC Noticias al mediodía. Y lógicamente esta mañana todo el mundo está hablando de lo que fue la caravana y posterior manifestación frente al Congreso de la Ciudadanía de los indignados contra los 23. Ahí vemos justamente imágenes de la Avenida Costanera con los miles de vehículos. Impresionante la cantidad de gente que acompañó a esta caravana, lógicamente pidiendo el desafuero del senador colorado Víctor Bogado. Muchísima gente participó con banderas paraguayas, con papel higiénico, con cintas negras. En fin, de esta manera también la ciudadanía a través de automóviles, bicicletas, ahí vemos en imágenes a los ciclistas y también motocicletas alzaron su voz de protesta justamente por esto que acontece en el Senado y prácticamente en todo el Congreso. Pasando a otra información, vamos a la Cámara de Diputados, donde el diputado liberal Minciades Duré solicitó su desafuero a sus colegas. Justamente por la causa, por esta investigación en su contra, en el caso de la venta de tierras del INDER, es importante mencionar que el diputado formaba parte de la Junta Asesora y Control de Gestión del INDER, cuando se autorizó las supuestas compras sobrefacturadas de las tierras pertenecientes a la empresa San Agustín en el año 2012. Duré dijo que desde que conoció la imputación en su contra por parte de la Fiscal Victoria Acuña, él ya se puso a disposición del Ministerio Público. Vamos a otra información. Anoche fue detenida una supuesta integrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Estamos hablando de Juana Bernal Maíz. Estaba escondida en un inquilinato en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Es importante mencionar que Juana fue detenida por primera vez en enero del 2010, también en Pedro Juan Caballero, por integrar el grupo logístico de la banda que secuestró al ganadero asesinado Luis Lindström. Ella había sido liberada en el 2011 por el juez Gustavo Bonzi, pero posteriormente la Cámara de Apelaciones logró rever esta postura y fue recapturada nuevamente. Es la quinta persona recapturada en esta causa de los 14 que estaban en libertad. Vamos a otra información preocupante. El Ministerio de Salud Pública llamó a una conferencia de prensa esta mañana donde el ministro Antonio Barrios, como así también el director de Emergencias Médicas, Aníbal Filártiga, hablaron sobre la epidemia de los accidentes de tránsito y dieron a conocer las escalofriantes estadísticas. Ellos dicen que prácticamente ya se convirtió en una epidemia en nuestra sociedad y que cobra cientos de vidas e implica también millonarios gastos. Hoy lanzaron una cruzada para reducir estos números durante las fiestas de fin de año. Vamos al plano internacional. Le informábamos en estos días sobre una persona que realizaba ataques en la ciudad de París, en Francia. Prácticamente realizaba disparos en canales de televisión, también periódicos. Justamente esta imagen que vemos es el diario Liberación de París, donde realizó un disparo a un reportero gráfico. Lo que sí es que la policía francesa detuvo a este presunto autor de los ataques registrados en los últimos días. Se trata de Abdel Kajin Descartes, que fue condenado en el año 98 a cuatro años de prisión por colaborar en cuatro asesinatos. Y le decimos todos los días, la interacción con la audiencia es importante para nosotros, por eso están invitados a escribirnos al Twitter, a arroba bctv pyr, enviarnos fotos y también videos utilizando el hashtag ABC Noticias. Estamos también en Facebook, en la fanpage ABC TV Paraguay. Y esta es nuestra pregunta de la fecha. Justamente lo decíamos hace un momento, esta epidemia de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito se convirtieron en una epidemia en nuestro país, según admitió el Ministerio de Salud. Cada año el Estado gasta entre 80 y 100 millones de dólares para la atención de accidentados. Las autoridades están preocupadas principalmente por los accidentes que involucran a motociclistas. ¿Qué medidas de control se deben tomar para disminuir los accidentes? Queremos conocer tu opinión. Y ahora queremos compartir con ustedes esta información que está en ABC Digital. Está relacionada también a las manifestaciones, a esta ola ciudadana de escraches a los senadores. Debe pedir su desafuero. Esto dijo, ahí están imágenes, dijo el senador colorado Enrique Baqueta, uno de los 22 senadores que votaron por el no desafuero de Víctor Bogado. Estos temas y muchos más vamos a estar ampliando en ABC Noticias. Muchísimas gracias por la atención.